A ver, silencio. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? A ver. Esta es la facha máxima que podemos lograr. Así hacen las nenas, decíle. Bien a lo guapo, así. No, vámonos. Está enojado. Chau, vámonos. Listo, vámonos. Perfecto. Le damos la bienvenida a Clarita, por favor. A ver, a ver, a Clarita. 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 Está Clarita, Clarita, con ileta. Clara, Clara, Clara. Ah, mirá que ahí está tan hermosa. Vemos colores divertidos, violeta. Un baile. La camisita, escoceta. Pantalón chupín. Epa. Una corio, prepararon. Muy bien. Muy bien. ¡Viva! Hermoso. Muy bien. Y ahora vamos con Santino. Santino, no, a ver. No. Muy bien. ¿Ella quién es? Olivia. Olivia. Olivia, sí, de años. Mirá lo linda que está. Olivia, mirá, quedate ahí así que ven en casa. ¿Vamos de nuevo? Otra vez. ¿Vamos de nuevo, Valentino? Venga, va. Baila, parece que baila, eh. Mucho swing tiene, Oli. ¡Baila! Pose, 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 pose. Y nos fuimos. Chao. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora le damos la bienvenida a Luca. Nueve años, Luca. Ah, Luca la tiene atada, eh. Todas las chicas del grado están atrás de él. Muy bien, Luca. Todo, todo, todo lo diseñan ustedes y lo hacen ustedes. Sí, con una chica que nos atreve a hacer los dibujos. Muy bien. Está para tanto. Muy bien. Y ahora vamos con... Y Teo tiene 10 meses con su papá Mario. ¿A dónde está Teo y Mario? Teo está bien. Teo y Mario. ¡Aba, aba, aba con vos! Mario tiene pánico escénico. Teo con yo, yo. Teo, Teo. Así lindo, Teo. Qué lindo. Mirá, Elena. Vení, Elena, también, que está con mamá. Ya vuelve, mami, ¿sabés? No se va. Me encanta, eh. Las calcitas de Teo, los pantaloncitos, las remeras. ¿A ver cómo baila Indy? ¿A ver cómo baila Indy? ¿Bailamos Indy? ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¡Jobendo! ¡Venga, Aria! ¡Venga! ¡Saluda a papá! ¡A papá! ¡Venga a todos, vamos a bailar! ¡Todos, todos, todos! Y ahora todos haciendo palo. ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos! El que no hace palmas, pierde, va, va. ¡Vas a estar adelante, vas a estar adelante! ¡Muy bien! ¡Vas a ver las niñas! ¿Vas a las nenas? A ver quién baila mejor, queremos ver, a ver cómo baila. Ahí quedaron bloqueadas. Muy bien. Bueno. ¿No? Y ahora viste que tenemos un n de 9, porque la colección anterior era hasta 5 años y ahora es hasta 9. Perfecto. Así que de a poquito nos vamos agrandando. Ampliamos la colección. Claro, ampliamos. De RPB recién nacido hasta 9. Muy bien. Como por ejemplo el que tiene 9. Y el que quiere puede entrar en la web www.suitrebel.com.ar y ver toda la colección. Y estamos en unos días haciendo la campaña. Que la vamos a hacer en el Zoológico de Luján con todos los animalitos delitos. Así que es lindo. Bueno, Elena, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, un aplauso para los chicos. Invitamos a las hermanitas a volver al living. Salvemos. Volvemos al living. Vamos. Devuelvo el baby. Porque tengo que mostrarte. ¿Te lo presentamos de acá? ¿De acá? ¿Te lo presentamos de acá de noche en vértigo? Yo te estaba comentando que no vieron la nota. No. Más culosano estuvo con los futbolistas sexy. Marquitos Anceleri, tu marido, Fabián Porto Cubero y Cristian Sancho por su papel en Botineras como futbolista. Vamos a verlo y nos vamos al living después. Dale. Perfecto.